No, no, discúlpeme, yo no le puedo decir, bienvenido, porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de dos años que se está cometiendo a resignarlo Se está cometiendo muchas cosas y no había negado El Sin Fin Records Va, 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 no te quedes callado y diles No hablo por mí, hablo por miles, no queremos que nos representen los mismos imbéciles Invencibles no son, somos toda una nación, no se están metiendo con uno, se meten con todo el montón México es chingón, Simón, que les quede claro, claro, si como televisas ordeamos todo lo malo Lo poco que televisaron lo minimizó el telediario y fracasaron Cuando empezaron las muertes de a diario acá en el barrio Se oyen plomazos, lloran las morras, prefieren encerrar al portador que al vendedor de drogas Vendemos petróleo crudo para comprar gasolina Si no dejan ganar al peje, arménle su refinería Yo diría, si día a día me quitan dinero Diz que pa' la deuda externa, na' Es para el gobierno Exagerados sueldos, como dijo el coche, es el infierno Haciéndame, quita feria pa' panfletos de Peña Nieto Y es cierto, en serio, pa' dónde vamos Mexicanos, no agachamos cabezas, alzamos manos Mexicanos, al grito de guerra que nuestra voz retiembre en sus centros en la tierra Mexicanos, escuchen lo que digo, sufragio efectivo, no por efectivo Mexicanos, al grito de guerra que nuestra voz retiembre en sus centros en la tierra Para mexicanos, escuchen lo que digo, sufragio efectivo, no por efectivo Urlas robadas, alteradas, fueron halladas, denunciadas Y quiso el IFE, el IFE no hizo nada Que mamadas, pales de Soriana te daba el PRI Una semana de despensa por seis años de sufrir ¿Quién soy yo para decir? ¿Quién soy yo para exigir? Soy Soner sin fin, soy Pedro, soy Pancho Pablo Martín Te lo dejo a ti, tú que trabajas, tienes un puesto Dime el presupuesto anual, que se te ven los impuestos Sé que cala, por supuesto, por el puesto hacen de todo Hablan, prometen, dicen cambio, más no dicen cómo De todos modos, pocos no somos, no actuamos solos No recuentan votos, cambian las cifras y nos creen tontos Otros dicen frases como El pasado es pasado Mi estimado país que olvida su pasado, está acabado, estancado Fuimos robados, 70 años, estafados, monopolizados Por los pritacaños mexicanos Y estamos cansados de sus engaños En estos últimos años se han ido tantos hermanos Mexicanos Hay gritos de guerra, que nuestra voz retiemblen En sus centros la tierra, mexicanos Activo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!